Y lo que te vamos a mostrar ahora ocurrió ayer a las 20.25 de la noche, obviamente, 8 y 25 de la noche. La hora, por lo menos, en la que se dio a conocer la información oficial del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. En el día de ayer, en el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de la Nación, allí en Avenida 9 de Julio, pasó lo que vas a ver ahora. Mirá. Bueno, finalmente y después de cuatro años, la figura de Evita volvió a iluminarse en el edificio, luego de haber permanecida apagada durante los cuatro últimos años. Yo quiero que esto, Grimaldi, después, si podemos hablar, lo charlemos. Porque esto me parece que la decisión que tomó el gobierno anterior de apagar la imagen de Evita, no tenía que ver, como en algún punto dijeron, de ahorrar luz. Una pelotude. Y tiene razón, Luis Grimaldi, con lo que dice habitualmente de un estudioso del tema, como es Bert Hellinger, lo que se excluye, se incluye con más fuerza. Bueno, pasó que después de cuatro años, no solo el peronismo volvió al gobierno, sino que iluminaron. La imagen de Eva Duarte fue una decisión política de los ministros Daniel Arroyo y Ginés González García, ministro de Salud. La imagen creada por el escultor Alejandro Marmos se encendió a partir de las 20.25, bajo la consigna de Iluminada y Eterna. Mirá, más allá de la determinación de las mencionadas autoridades, quienes estuvieron presentes en el acto, fue impulsado por los empleados de la Asociación de Trabajadores del Estado, de los dos ministerios que funcionan allí, que son, te vuelvo a repetir, los de Desarrollo Social y los de Salud. Pese a que durante la gestión anterior nunca hubo una explicación oficial de los motivos por los cuales la gigante estructura con la imagen de Evita fue apagada, una fuente allegada a la administración del ex presidente Mauricio Macri dejó trascender que se debió a la necesidad de ahorrar energía, desestimando así motivos políticos e ideológicos. Una vergüenza, ¿qué? O sea, una vergüenza hasta que digan eso. Una vergüenza hasta que digan eso. A través de sus redes sociales, la Junta Interna de los Delegados de ATE del Ministerio de Salud había anunciado la decisión iluminada y eterna, Evita se vuelve a encender jueves 12 del 12 a las 20, 25 horas y Salud vuelve a brillar. La publicación fue acompañada por el hashtag Salud volvió, haciendo referencia a la jerarquización que le dio Alberto Fernández, una de sus primeras medidas, al Ministerio de Salud. Justamente, recordá que Macri lo descendió a Secretaría de Salud de la Nación. Y vos fijate, se vuelve a dar el caso de lo que se excluye, se incluye con más fuerza.